Tormenta Carlota se forma al sur de México y amenaza con fuertes lluvias La tormenta tropical Carlota se formó al sur de México y su principal amenaza eran fuertes lluvias en algunas zonas costeras en torno al puerto de Acapulco, dijo el viernes el Centro Nacional de Huracanes, CNH, de Estados Unidos. Ubicada a unos 95 kilómetros al sur sureste de la turística Acapulco, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora a KPH, Carlota avanzaba con dirección noreste a 7 kilómetros por hora. El CNH indicó que había vigente una alerta de tormenta tropical para la región de Terpán de Galeana hasta lagunas de Chacagua, Lea también, Mariano Rajoy renunció a su cargo como diputado, Carlota provocará tormentas en las costas de Guerrero y Oaxaca, incluido Acapulco, que podrían provocar peligrosas inundaciones y deslaves en terrenos más elevados. Está previsto que el epicentro de Carlota toque tierra el sábado dentro del área de advertencia, aunque se espera que rápidamente se debilaita su ingreso y se disipe el domingo. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.me.globovision.oficial y dale click a unirme, además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.